El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocó este jueves el espíritu de valentía del antiguo primer ministro británico Winston Churchill y resaltó que Vladimir Putin fracasó en conseguir la división de Europa. En la inauguración de la cumbre de la Comunidad Política Europea, CPE, que se celebra en el Palacio de Blenheim, lugar de nacimiento de Churchill, Zelensky recordó que fue la valentía lo que lo distinguió al estadista británico y con ese espíritu dijo que es importante que los europeos estén unidos.